Este lunes se conoció que Oscar Prieto Párraga dio un paso al costado en la presidencia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y que su sucesor será Juan José Ávila. A propósito de eso, el ahora expresidente de la LBBP explicó en el programa radial El Infil los motivos de su salida de lente. Tomé la decisión porque quise, no por presión o exigencias de otras personas. Me fui de la presidencia de la LBBP porque sentí mucha falta de respeto. Al principio no sentí respaldo por parte de los equipos en el caso, de Alex Cabrera, explicó Prieto Párraga. El ex directivo de la Liga expuso que le propusieron seguir en el cargo, pero no lo hizo porque consideró que ya había finalizado una etapa. Mi ciclo terminó y hay que saber cuándo irse, dijo. A pesar de admitir que durante su gestión se cometieron algunos errores, Prieto Párraga asegura que su tiempo como máximo mandatario de la Liga deja un saldo positivo. Sobre el nombramiento de Juan José Ávila, el gerente aseguró estar contento por quien considera su amigo y espera tener mucho sustento. Está muy bien preparado, apuntó. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito es por Minuto.